Hola, hola mis queridos contertulios y contertulias, como los trata la vida, espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los traten mucho mejor, hoy hablaremos de una aplicación que está a punto de ser histórica, a punto de desaparecer, a punto de ser scam, sí y se preguntarán cuál es, cuál es contertulio, wonderman 88, sí esta aplicación es la misma reencarnación de it y de aquellas aplicaciones estafa gothic, todas dedo de oro, todas estas que en su momento fueron el top, que pagaban pero no sabemos en qué momento pues se van a ir y pues esta ya ha durado bastante y ya señores y señoras está a punto de decir adiós, ya pronto se ve que esto, estas aplicaciones por lo general se vuelven scam muy rápido y hay que tener mucho cuidado con ellas, porque puedes perder mucho dinero acá, por lo general es necesario o es muy muy prevenible que ingreses con ingresos muy bajos acá, es decir inversiones mínimas para que puedas de esta forma en caso de una pérdida poder recuperarte fácilmente, porque hay personas que en estas aplicaciones y este tipo de aplicaciones se está volviendo muy popular para estafar a miles de personas, así es que tengamos mucho cuidado y por qué les digo esto, hay que siempre probar una aplicación y cómo la probamos comenzar con su mínimo, desde allí comenzamos con su mínimo, vemos qué tal se comporta, si paga, si funciona y de esta forma seguimos creciendo, a medida que seguimos creciendo es porque vamos recuperando la inversión y podemos ir jugando con las ganancias que hemos obtenido, en este tipo de aplicaciones se puede hacer, pero llega el momento en el que te dicen adiós y lo peor es que de un momento a otro se van, desaparecen y no te dicen nada, por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de aplicaciones y si se han dado cuenta es lo que más está saliendo en el momento y hay que saber el momento en el que ingresar y el momento en que salir, porque bueno en algunas ocasiones que una aplicación sea nueva no te garantiza nada, porque puede salir hoy y desaparecer mañana misma, entonces esa no es directamente como tal una garantía de que una aplicación, página o plataforma vaya a funcionar mucho tiempo, entonces tengan muy en cuenta este vídeo, esta aplicación está a punto de ser estafa, una estafa total, lo mismo que pasó con IT, en cualquier momento se fue y dejó a muchos perdiendo dinero y sé que hay muchas personas en esta aplicación especialmente que han metido mucho dinero, así es que tengan cuidado, sean precavidos y se bailan, como todo en la vida tiene un principio y tiene un fin, así es que tengamos cuidado con este tipo de aplicaciones, que lo que hacen es captar dinero, se llenan los bolsillos y desaparecen y quedamos viendo realmente un chispero porque no sabemos quiénes están detrás de ello, desaparecen, dejan de pagar y todo se fue al caño, entonces sí que hay que tener cuidado con este tipo de estafas que se están viendo últimamente y esta aplicación no va a ser la excepción, se van a acordar de mí que en los próximos días, bueno puede que hubiera unos meses, bueno pero ya en unos próximos días se acordarán de mí en este vídeo que les advertí que esta aplicación dejaría de pagar, que tiene como tal las opciones para volverse muy pronto totalmente scam, entonces ustedes dirán bueno por allá había un vídeo del contortulio donde decía que este tipo de aplicaciones se van muy rápido y que se va a volver scam y sí, así fue, este tipo de aplicaciones juegan mucho con el tema de que desaparecen y como ya tienen una interfaz, un programa, una programación directamente en un software, lo que hacen estos estafadores como tal es reprogramar esta aplicación, ¿qué quiero decir con reprogramar la aplicación? Como pueden observar aquí hay un título que dice Wonderman 88, ¿cierto? Lo que hacen ellos cuando estafan a miles de personas y se van con todo el dinero, sencillamente desaparecen Wonderman, pasan unos días y ya no se llama Wonderman sino un ejemplo, se llama Superman gana dinero, algo así, pero ¿qué es lo que hacen ellos? En el tipo de programación, en el momento de realizar una aplicación, están las formas de colocar nombres y colores, ellos, para ellos es muy fácil coger todo este código y en vez de, y cambiarle, borrar Wonderman y poner Superman, un ejemplo, ¿no? Y de esta forma cambiar los colores, algunas estadísticas y la interfaz, entonces cambia los colores y ya no nos va a aparecer atrás la imagen de un mundo sino la imagen de un dólar, eso es muy sencillo de hacer y como ya tienen la base del código de la aplicación, es muy sencillo volver a crear otra aplicación nueva que sea estafa, hay que tener mucho cuidado con las estafas de hoy en día y más que ha revolucionado mucho los negocios digitales, cada vez hay más estafas, hay que estar muy precavidos queridos conterdulios, muy precavidos en todo lo que hacemos, así es que mis queridos conterdulios han quedado advertidos, sí, hay muchas aplicaciones que duran un periodo de tiempo, digámoslo así, no mucho, la verdad este tipo de aplicaciones no suelen durar más de seis meses y pum, se van con todo, algunas aplicaciones sólo duran unos meses, otros duran unos días, bueno, en fin, esto va a depender de la estafa que quieran hacer los dueños de esto. ¿Qué les aconsejo mis queridos conterdulios? Ustedes dirán, bueno, hay que ganar dinero, siempre prueben alguna aplicación con las inversiones mínimas, igual recuerden que pues en toda inversión hay riesgo, ¿no? Pero no podemos tomar riesgos tan grandes y más con estas aplicaciones que no tienen nadie de respaldo, ni un CEO, ni un líder, nadie. Es mejor entrar a aplicaciones donde hay responsable, gente responsable, pero aún así eso no nos garantiza nada. Dan la cara e igualmente roban. Eso pasa también hasta con los políticos. Así es que tengamos mucho cuidado en ello. Este video era para informarles que hay mil y una estafa en internet y debemos saber bien dónde invertir nuestro dinero. No quiere decir que les estoy indicando que no inviertan, al contrario, hay que invertir pero con responsabilidad y siempre sabiendo que en toda inversión hay un riesgo, por muy mínimo que sea. El que te diga que en una inversión no hay riesgo, pues te está mintiendo y siempre desde el comienzo a una persona nueva se le dice, en este tipo de negocios hay riesgo. No hagamos perder a personas, familias, a nuestros familiares, a nuestros amigos, dinero sin darles estas advertencias. Recuerda que hay que curarnos en salud y hay que siempre dar las cosas buenas y las cosas malas. Y en algunas ocasiones siempre hay que dar lo malo primero para que la gente esté prevenida y se atenga a lo que pueda pasar. Así es que mis queridos contertulios, un aviso y espero puedan comentar cómo les ha ido con esta aplicación. ¿Qué tal les parece el video? Si lo pueden compartir, agradecido. Nos pueden seguir en nuestro Instagram y nos vemos en un próximo video. Éxitos y condenados al éxito todos.